Bueno, la gente opina en nuestro chat, en el canal de YouTube desde temprano, como estamos hablando de Odebrecht, estamos hablando de corrupción, muchos de ustedes, agradezco, Jordania Oreña, Yanelys Romero, gracias, Fraquetira, Carmen Fabián, gracias por estar a esta hora de la mañana, los Leo, Félix Sánchez, y no el que corre, gracias, siempre está, Luis Amparo, buenos días, Lupe de Jesús, muy buenos días, en sintonía con la cosa como es, dice, bueno, hablan de, hoy han hablado un poco también de los nuevos candidatos, de los candidatos algunos ya se han retirado, los candidatos jóvenes estos, que sobre todo muy activos en redes sociales que se inscribieron, Raymond Javier, sobornos, empresarios corruptos, abogados políticos y todo aquel que está en sobornos, Paliluya, dice, mucha salud, y bueno, felicitando a otros, así que gracias, porque ahí se establece un diálogo, cuando nosotros vamos hablando también la gente en este canal, cuando entra, yo la verdad, sigo sus comentarios, opinan y dicen lo que piensan, te quedaste con Eliades, con una pregunta, ¿por qué? Gente que a veces pensamos y decimos, es que todo el mundo, ¿qué es lo que determina? ¿cuál es el factor que hace? ¿cómo nos aseguramos socialmente? ¿cuáles son los tipos de controles? ¿no importa la persona que hay que establecer? ¿por qué falla la honestidad? Mira, son muchos factores, hay factores personales, internos y hay factores externos, los factores internos, hay algunos como por ejemplo la falta de valores, el tener una orientación y principios equivocados en la vida, como por ejemplo pensar todo vale, lo mío es llegar y tener una solvencia, no me importa el medio, no me importa la opinión de nadie, no me importa lo que la sociedad se afecte, hay otros que se basan en el egoísmo y las ambiciones, esos son factores privados, que siempre han estado y que son inherentes a la humanidad, al ser humano, o sea, son carencias en las formaciones de las personas que se arrastran a través de toda la historia, pero hay factores externos, uno de los factores externos es que, digámoslo claramente, o sea, todas las empresas transnacionales de una u otra manera han usado a través de toda la historia y en diferentes escenarios elementos de corrupción para obtener las enormes y fabulosas ganancias que tienen y que de no ser por la corrupción no las hubiesen podido obtener. Odebrecht, para coger el ejemplo, tú planteabas que llegó a acopar todo el ámbito constructivo de América Latina y se estaba expandiendo a África y ya tenía también contratos en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Odebrecht nunca hubiese podido llegar a esa fabulosa solvencia que tuvo, a esa fabulosa riqueza que generó por los métodos lícitos de lo que sería el fair play, el juego limpio entre empresas, el juego limpio de la competencia entre empresas. Por lo tanto, cuando vemos esos monstruos que tienen ganancias como Enron, de 111 mil millones en un año, detrás de eso, obligatoriamente, y digámoslo claro, gustenle a quien le guste y no le guste a quien no le guste, hay mecanismos de corrupción. Los paraísos fiscales, que son si no unas enormes factorías de corrupción. Las cuentas offshore, que son si no enormes factorías de corrupción. Las comisiones que se pagan a funcionarios o a otras personas que promueven un servicio o un bien para que sean beneficiados el mío y no el de mi competencia, que son si no mecanismos de corrupción. Entonces, estamos ante algo sistémico, algo que ha hecho metástasis ahora, en parte porque hay redes sociales, en parte porque existe Wikileaks, en parte porque el periodismo de investigación se ha desarrollado, y porque además ahora hay muchas formas de, si no me publiquen en el New York Times, yo lo puedo publicar en mi red social y llega a millones, pero también en parte porque estamos tocando fondo. Quiere decir, estamos tocando la raíz, la base de lo sistémico de la corrupción. Estamos descubriendo fenómenos muy antiguos que se mantenían por diferentes intereses opacados o silenciados. Y ahora esos mismos intereses, en parte, les conviene ventilarlos porque, como bien dije, obtienen ganancias políticas, geopolíticas, obtienen ganancias económicas. Por ejemplo, en el Ode Internacional uno se pregunta qué pasa con los paraísos fiscales. Si se sabe que los gobiernos pudiesen hacer más, ¿por qué se mantienen esas estructuras? Las cuentas secretas en Suiza, o en Andorra, o en cualquier Mónaco, ¿por qué se mantienen? Si se sabe que son el destino de dinero lavado, reciclado, mal habido, pero se mantienen. Hay demasiados intereses en juego. Yo no sé si tú sabes, probablemente sí, el monto total de la corrupción en un año, ¿cuánto le cuesta a la humanidad? ¿Cuánto? 2,6 billones de dólares. ¿Con eso resolveríamos? 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Con eso se resuelve la gravedad de las situaciones en países, por ejemplo, como Haití, o como Honduras y muchos más países. Estaría un nivel de desarrollo tremendo si ese dinero no se fuera por las rendijas de la corrupción. Bueno, que decía Alice Lóz Marte de Barrios, aquí en República Dominicana, que falleció recientemente, ella decía, como Presidenta de la Cámara de Cuentas, que con lo que se ve en la corrupción aquí, se harían dos repúblicas dominicanas más. Como vimos en el corto humorístico que pasaste, en la medida que aumentan los bienes de los corruptos, va bajando los servicios públicos en su calidad, va bajando el nivel de educación, de salud pública hasta desaparecer. Y solo queda la bonanza de los corruptos, que además se reproduce porque manda un mensaje a los jóvenes de que se puede ser impune, de que se puede llegar, de que el pícaro tiene una recompensa en este mundo, y de que no importan los intereses sociales, sino los intereses egoístas individuales. ¿Importa la corrupción a los votantes en nuestros países de América Latina? ¿Es un factor decisivo a la hora de votar, de escoger? Lamentablemente todavía no está concientizada en la gravedad de lo que es, y en lo que afecta a la sociedad es el fenómeno. Es un fenómeno, repito, global, muy complejo, que debe tener una activación de la conciencia. Yo te comentaba ahorita, en el programa del caso de la política cubana de Eduardo Chivas, el senador que dirigía el partido ortodoxo, que en el año 52 iba a ser el presidente de Cuba, y el eslogan político, año 52, siglo pasado, era vergüenza contra dinero, y su símbolo era una escobita que se llevaba aquí en el saco, en la corbata, o en la blusa de la mujer, que simbolizaba barrer a los ladrones del gobierno. En el año 51, y Chivas se suicida estando ante un programa de radio hablando, se da un tiro precisamente porque le prometieron pruebas contra los corruptos y no las pudo presentar. Se da un tiro. Y se da un tiro y muere a los 11 días. Yo quería terminar muy brevemente diciéndote que hay un índice mundial de la corrupción. O sea, Transparencia Internacional es un organismo creado en el 93, 1993, que tiene sede en Alemania, y que todos los años saca un índice de la situación. Se llama exactamente Índice de Persección de la Corrupción. En el 2018, los países menos corruptos en el índice eran Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia. El caso de Estados Unidos estaba en el lugar 26, el caso de Panamá en el lugar 93, y República Dominicana en el 126 de 174 países. Estamos cerca de ser de los más corruptos. Estamos ya abajo. Estamos entre los países con más dificultades. Los más corruptos en aquel momento fueron Siria, Sudán del Sur y el más corrupto de todo Somalia. Somalia. Correcto. Y nosotros con respecto a Haití, ¿cómo vamos a ir guayando cerca? No, está, o sea, Haití todavía está peor. Peor. Está peor. Pero estamos en el número 100. 126. 126 de ciento... 74. 74, donde el más bajito es el que está más cerca, o sea, 26, apenas 50 lugares. Seguimos echándose ya. Y lo malo es que te hacen un análisis en los últimos años y la situación ha empeorado. Aquí ha empeorado. Ha empeorado aquí. Para que ustedes vean. Eliades, gracias. Gracias a ti, Edith. Gracias por aportar nuestra visión histórica e internacional de estos asuntos. Seguimos aquí. Mañana nos encontramos de nuevo. Mañana estarán acá los jóvenes de la FAO. Recuerden, estamos con los diálogos hambre cero. Entonces, esos jóvenes son maravillosos. La semana pasada tuvimos cuatro, la anterior otros cuatro jóvenes. Mañana vienen cuatro jóvenes de distintas provincias. Así que, desde ahora, les invito para que estén acá. Hasta entonces. Gracias. Gracias.